¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! Una cámara con un micrófono, esto significa que los palestinos y las palestinas están intentando de comunicar al mundo lo que está pasando en Palestina. Esto es la casa que está tan destruida, tu casa están destruidas los israelíes y tú estás intentando de construirla otra vez. Están intentando de ir a pescar, pero no pueden, porque los israelíes deciden de buscar el pescado que tú tienes, leche, cereales, todo. Nos están quitando sus derechos. Un teléfono móvil, por qué lo tenemos, por qué Israel está controlando toda la posibilidad de comunicación con teléfonos móviles desde Palestina. Son las fotos de los refugiados que se han ido de Palestina. y han sido expulsados. Estas son las medicinas que pasan en Palestina. Estos son los libros que no se pueden leer. También tienen que pagar a un precio de nuestra tienda. Los libros que no se han gastado. Los libros que no se han gastado. Y han sido expulsados en nuestra tierra demostrar documentos para pasar. El permiso para pasar en nuestra propia tienda. Es que como no lo tenemos, algunos no lo tenemos. O simplemente nos lleva a gustar la cara que tenemos. O simplemente ha tenido un problema con su novio esta mañana y no sabes qué hacer en su vida para sacar su labia. La Palestina, ellos nos van a detener todos nosotros en la cárcel. La Palestina es toda una cárcel. Pero hay más de seis mil personas palestinas que están enterradas en cárcel. y aparte de las que están en Palestina están encerradas en casa. Entonces, los van a cerrar aquí. Bueno, cuando estamos todos cerrados, es el momento para vosotros y vosotras para hacer algo para liberarnos, para que podamos estar fuera de la cárcel que Israel nos ha dado. ¡Esto fuera! Esto fuera. ¿Qué es esto? ¿Esto que es? ¿Para qué es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Qué simbolizas con esto? ¿Y tú qué simbolizas con esto? ¡Venga, anda, deja de hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el poder! ¡A la cárcel! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me habéis destrozado? Esto es lo que hago con tu casa. ¿Por qué me quitáis mi casa? Porque históricamente es nuestra. ¿Qué queréis construir? Es nuestra tierra prometida. ¿Qué vais a construir aquí? No me quitéis mi casa. Sí, te la vamos a quitar. Vinito, vinito. Vas a ir aquí dentro. Esto lo dejas aquí. Esto lo dejas aquí. Que lo dejas aquí. No perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo. ¡Dejarla! ¡Dejarla en paz! ¡Dejarla al sesino! ¡Aquí queréis saber! ¡Aquí queréis saber! ¡Es hebreo! ¡Es hebreo! ¡No, no! ¡Es que es hebreo! ¡Free! ¡Free! ¡Palestine! ¡Free! ¡Free! ¡Palestine! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Van a ver de mierda! ¡Vas a ir tú para la cárcel ahora mismo! Y como te intentes revelar matamos a toda tu familia ¡Ya lo sabes! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Fuera! ¡Mis pescaos! ¡Fuera! ¡Mis pescaos! ¡Fuera! ¡Suéltalos! ¡Mis pescaos! ¡Suéltalos! ¡En mi agua! ¡No me dejéis pescar en mis aguas! ¡En mis aguas! ¡No me dejéis pescar en mis aguas! ¡Se mueren de hambre, mis hijos! ¡Suéltalos o te reviento y quítate esto! ¿Qué es esto? ¿Qué simboliza esto? ¡No! ¡En mi tierra! ¿Qué simboliza mi tierra? ¡Mi tierra y mi comida! ¡Nos quitáis la comida de mis aguas! ¡Fuera! ¡Mis pescaos! ¡¡Mis pescaos! ¡Mis pescaos! ¡Moremos, necesitamos comer! ¡Mis pescaos! ¡Esa es una bandeja que viene! ¡No puedo vivir sin esto la dejes! ¿Qué vida... ¡Qué vida? ¡Oye, nosotros no vamos comida! ¿Por qué mentir? ¡No, no, no! ¡Puede que lo pasara! ¡Esta es mi vida! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡Asesinos! 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 Álvaro, mira este. Ya le veo. Es la misión. Son terroristas. Son terroristas. Son terroristas. Es comunista. ¡El comunista! ¡El comunista atrae, hombre, que es comunista! ¡Anda! Tenemos que erradicaros a todos, a todos los árabes. ¡Asesinos! ¡No me toques! ¡Luzas! ¡Para los niños! ¡Luzas! 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 ¡Libertad! ¡Hala gente! ¡Para ahí que hay tantos hijos! ¡Para ahí que hay tantos hijos! ¡Para ahí que hay tantos hijos! ¡ charcoal! ¡Larca! ¡Larca! ¡Viva la lucha! neurons! ¡Narqu想 que你說 de los niños! ¡Larca! ¡De no podemos arrimar el huro! Si el huro se derriba Sí yЕx racial ¡Sí! ¡Palestine! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Los rebelantes vayan a una cáncer. ¡Puresta esto! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Te estoy grabando! ¡Anda! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¿Por qué dicen estos palestinos que siempre hay gente con ellos? ¡No! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡No! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Violetina! 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 ¡Viva Palestina libre! ¿Qué está mirando aquí esta gente? ¿Qué está mirando? ¿Qué estáis? ¿Defendiendo a esta gente? ¿Defendiendolos? Hoy no sabéis con quién estáis. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Todos somos el pueblo palestino! ¡Con estilo libre! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Israel matando el mundo mirando! ¡Israel matando el mundo mirando! ¡Israel matando el mundo mirando!